Seguimos soportando el golpe judicial, en qué cabeza cabe que un juez nos va a decir cómo votar. Nosotros no vamos a aceptar entrarle a las cuotas y a los cuates que dejó el régimen, el viejo régimen. Un nombramiento del INAI no es una demanda del pueblo de México. Es la estrategia de Claudio X. González. Y allá ustedes, allá a la derecha, si quiere seguir siendo el cabús de ese gestor de los grandes intereses. Pero para nosotros se acabó ese régimen. Hay prioridades y lo van a ver quién tiene la razón. El pueblo de México les va a demostrar en Coahuila y en Edomex de qué lado están. Hoy el Estado de México es el reducto de los estertores del tricolor. Se acabó el domingo. Vamos a ver eso. Alejandra del Moral tendrá que enfrentar las facturas de la corrupción. Las factureras. Y ya les dijimos ahí a los del revolucionario institucional que definitivamente ya está su medicina y es la maestra delfina. Y estos otros, los de la extrema derecha que están ahí agazapados en el Poder Judicial, también, ¿eh? Acá vamos con su cantaleta del... INE no se toca, se tocó. Y ahora pueden ir con su cantaleta que la suprema no se toca. Y se va a tocar, ¿qué creen? Porque esa es una decisión, la vamos a obradorizar. Así es. Por ahí un fascista dijo algo. Tengan valor para decirlo. Va a obradorizarse este país. Desde el 2018 se obradorizó este país, por si no se dieron cuenta. Se entrega el recurso que ustedes se robaban, los gobiernos del PRI y del PRAN. Se llevaban ese recurso y hoy está en los hogares del pueblo de México. Adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes. Sí, aguanten. Se pasan dos minutos y ustedes no quieren escuchar todo lo que está haciendo el presidente con los recursos que ustedes se robaban. Exactamente, y ustedes propusieron guanajuatizar y vean lo que pasó con guanajuatizar en este país. Y vean el legado. Todavía tienen el cinismo, hipócritas, de venir a criticar al presidente de la república por el legado de Felipe Calderón. No tienen vergüenza. Son unos cínicos, son unos hipócritas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.